Hola, soy Momo Rodríguez, técnico máster de Fantasy Nights, y les compartiré un diseño para la revista ND. Ya preparada nuestra niña con Preprimer y Primer, empezamos a encapsular con acrílico rosa de Fantasy Nights. Empezamos por el área de tensión. Se llama Venus Navarre. Número de catalogo 2C9. Fin. Continuamos dándole forma para que la uña nos quede bien cuadrada. Aplicamos sobre la punta, igual. Desbanecemos hacia atrás para darle el efecto de campana. La pulco, manila, sirena, odea. Dentro un peluche di estasi e calor. Venus Navarre, dal confine reale. Un bel vocale, mon la porta ideale. Vicini sempre di più. Sei rara come un sol. Continuamos limando laterales con lima Zebra 100-100. El frente metiendo la lima hacia adentro, para que quede la uña bien cuadrada. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte. Fuerte, fuerte. 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 y sellamos el área de cutícula por último vamos a pulir con buffer para eliminar rayaduras la vida de take away sal de frito y profumo fin de chanel je sais c'est la vie qui me cherche et la réalité ça devient un rêve Para empezar a realizar el diseño aplicamos base capuchino en toda la uña. Esperemos a que seque un poco para aplicarle la segunda capa. Aplicamos la segunda capa de capuchino. Después de haber aplicado la base color capuchino vamos a realizar un French en color dorado. Después de haber realizado el French color dorado. Le vamos a aplicar un poco de esmalte color crema. Un poco de color rosa. Y por último un poco de color azul red. Para continuar tomamos un poco de acetona para hacer el efecto acuarela. Y por último con el color azul. Continuamos realizando en unos espirales en color negro. ¡Vamos! 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 le aplicamos unos puntitos con el pincel le trazamos otro espiral y por último vamos a sellar con brillo transparente el cual no necesita lámpara para secar y por último vamos a aplicar un poco de resina de brocha para aplicar piedra color dorada rosa fusion tornasol número 6, 7 y 10 como pueden ver el diseño ya se terminado práctico para realizar un salón 12 13 15 20 20 22 23 ¡Gracias!